¡Suscríbete al canal! Voy a estar en una serie aquí y también voy a estar en otra serie que comenzará muy pronto chicos, que es el dueño de Abby. Abby es el dueño de la serie chicos y aquí está poniéndose. Ok chicos, y nada chicos, vamos a ponernos en primera persona y ya volvemos. Y bueno chicos, ya me puse en primera persona, estos men me están pegando, así que vamos a ir para acá, vamos a coger un terreno de nosotros. Chicos, allá por allá está el spawn point, vamos a demostrar el lobby chicos. Y como pueden ver aquí está este men que ya le he pedido a Skype. Ok chicos, vamos a ir acá al lobby. Para que vean más o menos cómo es el lobby chicos. La serie se llama Dinotroll. Espero que les guste esta serie. Ok chicos, vamos a comenzar esta serie. Todos los capítulos van a ser de 20 minutos chicos y vamos a demostrar el lobby. Por ejemplo, todos los que íbamos a entrar recién acá a la serie chicos, va a ser aquí. O sea, vamos a estar aquí chicos y tenemos que subir las escaleras hasta arriba chicos, hasta arriba. Y por ahí están los cofres de Len donde podemos guardar nuestras cositas. Por ejemplo, ahorita solo tengo uno de tierra, así que lo... ¡Ey! ¡Ey! Esta cosa se bullo. Chicos, hace de Ficker abandonada la partida. Ok, no importa. Vamos a... ¡Ey! Ya no me deja... A ver, a ver, a ver, a ver, chicos. Antes me dejaban, me dejaban... ¡Ey! Ya están haciendo trampas con el... con el... con el operador. Vamos a matar a unos poquitos... unos poquitos cerdos. Eh, aquí sí puedo romper bloques. Así que vamos a ir a para acá chicos, vamos a ir para acá. No, voy a... romper un poquito de madera chicos, porque ya creo que no puedo... no puedo romper bloques, así que vamos a romper desde aquí. Sí chicos, aquí sí puedo romper bloques. Creo que les dejé un espacio de... para el spawn que no podamos romper bloques. Reactor... Ah, ok, ok. He conseguido un logro. Eh... Vamos a hacer ya rapidito las cosas que necesitamos para la serie, chicos. Eh... palitos. Y después vamos a conseguir... una parte... donde... Eh... Adelolo. Me estoy creando un medio raro, chicos. Estoy nervioso. No sé por qué. No sé qué me pasa hoy día. Me siento rarísimo, rarísimo. Voy a coger cositas. Aquí ya lo han cogido, chicos. Vamos a ir a coger piedra primero, chicos. Ya saben lo que tengo que hacer primero en una serie, chicos. Más o menos como soy yo en las series. Soy activo, chicos. Soy activo en las series, chicos. No se preocupen que esta serie, hasta cuando la terminen, voy a estar... Eh... Hasta cuando la terminen, voy a estar aquí. Así como en la otra serie que me voy a entrar, eh... Que aún no comienza, chicos. Pero no se preocupen. No les voy a revelar cuál es la serie en que voy a entrar, chicos. Pero ya está pronto por venir al canal. Es una serie muy espectacular. ¡Uf! Va a ser una serie troll. En la cual yo más o menos sí sé un poco de eso de lo de Redstone y todo eso. Lo que puedo hacer es trollear amigos. Grabar con más amigos. Ahorita no estoy con llamada con ellos porque estoy grabando en el mismo móvil. Entonces no podría grabar con ellos si estoy así. Entonces por eso, chicos. Pero en un futuro vamos a ver si puedo grabar con ellos en la serie. Claro, tengo que primero contactarles y decirles. ¿Quieren grabar? Vamos a grabar un capítulo, chicos. Acompáñenme. ¿Ok? Así que los primeros capítulos son así. Por ejemplo, lo que estoy haciendo. Conseguir materiales, chicos. Entonces vamos a conseguir materiales. Vamos a conseguir una piedra ya que se está tardando un poquito. Acá abajo está. No se preocupen, chicos. Vamos a conseguir esto. Esto va con un poquito de lag. Y eso es que estamos un poquito de personas. Tres personas. Si es que no me equivoco. Y eso, chicos. Eso. Esta serie va a ser muy divertida. O sea, espero que me dejen trolear aquí. Porque si no. Por ejemplo, en The GG Land no me dejaban trolear. O sea, sí me dejaban, pero no me dejaban explotar. Espero que aquí sí me dejen hacer eso. Porque si no va a ser muy aburrido. Además, creo que voy a traer un capítulo lunes, miércoles y viernes, chicos. Y eso. Voy a conseguir materiales a bastantes. Ahorita se está haciendo de noche. Voy a decir si me hace OP. Sí. Por favor. Ok, chicos. Vamos a ver si me hace OP, Ricardo. No hay para nada malo. A ver. A ver. A ver, a ver. Vamos a ir arriba. Creo que nos quedamos estancados aquí. No veo nada, chicos. De ustedes tampoco. Creo que veo nada. Ay, carajo. Ya me... Ah, no. Por acá está, chicos. Por acá. Ok, chicos. Eh... ¡Ey! No importa. Estoy grabando. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a conseguir un horno, chicos. Eh... Vamos a poner aquí el horno. Ahí está. Por si acaso la comida, chicos. Y vamos a conseguir un poquito de comida aquí. Aquí que nos falta. A ver. Vamos a conseguir la comidita, chicos. Espero que... A ver, a ver. Este... Este porco se me está trolleando un poco. A ver. Vamos a ir a poner la comida, chicos. Vamos a ir a poner acá rápido la comida. ¡Ey! Esto está yendo con un poco de lag. No se preocupen, chicos. Que esto ya lo han de arreglar más después. Y... Estamos en un servidor, chicos. Estamos en un servidor. Voy a decirle que sí. Les puedo... Les puedo. Dejar. La... Dejar. Dejar. En la... Dejar. Dejar. En la... Ok, ok, chicos. Les voy a dejar la IP del servidor por si acaso la quieren visitar. Aquí, chicos. Y... Esta es de una serie de dinotrol. Eh... Ok, ya le puso de 10, chicos. Eh... Quiero que le quite la lluvia. Pero no le voy a decir nada por un instante. Ya que aún no nos conocemos tan bien. Es un sub mío que es muy activo, chicos. Eh... No sé si lo recuerden, chicos. Pero... Eh... Es alguien muy activo, chicos. Yo no soy tan activo en los canales que me piden. Pero voy a intentar hacer activo. Por ejemplo, como en el canal de Ricardo, chicos. Como en el canal de Ricardo. Es alguien muy activo y se merece tener a alguien activo también en su canal. Así que, Ricardo. Te prometo que seré activo en tu canal. No te preocupes, chicos. Y... En unas próximas podré estar hablando contigo, ¿ok? Entonces, vamos a coger un poquito más esto. Para ir a conseguir maderita. Todo, todo, ricolino, chicos. Ya saben cómo son los primeros capítulos de una serie, chicos. Tengo que ir a coger materiales y todo eso. Chicos, he estado pensando, eh... Comenzar, eh... Reanudar la serie que tenía antes. Ok. Ricardo, se... Se puede, perdón. Eh... Y también tendré que ir viendo dónde podría ser. En mi casa, chicos. Porque quiero hacer una mansión en esta... En esta serie. Oh, ¿qué me está pasando? Ah, ok. Maldito bloque que no se rompe, pinche la... Jejeje. Ok, chicos. Vamos a romper todo esto. Vamos a conseguir un poquito más de madera, chicos. A ver si construimos. Aunque sea hoy nos vamos de mina. Y conseguimos una armadura de hierro, ¿ya? Vamos a ver, chicos. Vamos a ver qué podemos hacer en esta serie. Que va a ser muy productiva, chicos. Espero que esta serie dure bastante. No sé. Traño con esto. Antes de entrar en una serie, quería hacer que... Ok, chicos. Eso no lo voy a decir. Iba a decirles algo, pero... Ok, no, chicos. No les voy a decir eso aún. Vamos a ir allá a la nieve. A la nieve. A ver si encontramos algo. Hmm. Aunque podría estar pensando... Hacer una parte por ahí. Por acá. Donde estos laguitos de así. Redondearle. Esta parte. Y que quede justo al lado del lobby, chicos. O sea. Esto va a quedar muy pro. Alguien ya se está metiendo en una mina, creo. Ah, ok. Está haciendo lo mismo que yo. Vamos a ver... Si podemos encontrar algo. Vamos a ver un poquito de... Vamos a hacer un poquito de carbón, chicos. Y vamos a entrar a la mina. A darle con todo, chicos. A ver si encontramos algo... Algo pro. Ok. Tengo un poco de comida. No me importa. Acá arriba esto. Y voy a poner a que haga esto. Ok. Ok, 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 ok. Pero antes, primero voy a poner esto. Y cuando termine le voy a poner el pico, chicos. Oh, ok. Se me quiere... Se me quiere quedar esto. Antes que nada. Por lo menos que ya está un poco de carbón aquí esto. Ok, chicos. Ya tengo carbón. Esto me sirve para hacer unas torchitas. Porque esto está muy oscuro. Y esto no me gusta. Que ustedes lo vean así. Así que, chicos. Vamos a... Vamos a coger el pico de piedra que tengo. Vamos a ir... Vamos a ir bastante a la mina, chicos. Vamos a ir bastante a la mina. Y quisiera también hablarlo sobre... La serie que tenía antes de... De... De mods. Que era ModCraft. Y, chicos. Creo que lo voy a dejar. Me está dando un poquito de errores los mods. Y cuando... Y cuando... Pueda hacer un... Un server con mods. Que no de lag. Tanto lag. Lo haré, chicos. Haré una serie con mods. Llamada ModCraft. Ya que tengo la misma intro. Ok, chicos. Y eso. Eso que quería decirles, chicos. Que... Que vamos... Que... La serie de mods se va a quedar pausada ahí. Por un instante. Y eso, chicos. Y eso. Me tristece bastante dejar la serie de mods ahí. Ok. Creo que llegamos a una parte... De pura agua. Ay, no, carajo. ¿Qué hice? Chicos. Creo que aquí ya nos tenemos que... Hacer unas cuantas cosas todos riconinas. Vamos a poner un bloque aquí. Ahí. No. A ver. Es que hice mal. Hice mal ahí. ¡Ayuden! 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 Gracias Ay, chicos, casi muero Casi muero Vamos a comer un poco, chicos Porque en serio, casi muero De suerte que vino Ricardo y me siguió a mí Porque si no hubiera sido por él, hubiera muerto, chicos Gracias a Ricardo no morí Ok, esto está un poco bubeado, chicos Vamos a ir por otro camino Vamos a salir de esa mina, chicos Vamos a ir por otro camino Ey, no te me robes cosas, ¿ok? No te me robes cosas, necesito el carbón Ok, vamos acá Vamos a hacer palitos Y vamos a salir con las antorchas Creo que son suficientes Ok, se me están queriendo bubeadas las antorchas, chicos Vamos a ir a por acá, chicos Vamos a conseguir más cositas Vamos a ver si me meto a una mina Vamos a buscar una mina, chicos Espero no olvidar por donde me fui Y poder regresar Estos creo que son por mis chunks Que los tengo aquí No, pero aquí yo los tengo 10 chunks Ok, chicos Esto no es bueno para mí Estamos en una parte donde... No, chicos, estas partes no me gustan Pero no importa Vamos a conseguir una mina y es rápido A ver... No queremos conseguir una mina, chicos Antes que cojan ellos Voy a coger yo Solito estos chicos Esto me sirve bastante Y yo voy a tener todos los chicos Y cuando ellos me los digan Yo se los voy a dar claro Por supuestamente para que los siembren A ver si está rico Con esto... Con esto... Habrá que beber Tengo 16... ¡Ey! ¿Por qué se me cae? Ok, chicos Ya un servidor de las... Ah, wow, 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 wow Creo que estoy viendo una cueva Oh, ya, ya, ya Oh, ya, mami Oh, ya, focus Oh, mothafuck Ok, no, chicos No, es una cueva Tengo que buscar una cueva Tengo que buscar una cueva rápida No se quiera, comencé a grabar Chicos, comencé a grabar listos en cuenta Faltan 6 minutos para que se acabe Ok, chicos, ok Ok Ok, aquí yo creo que me voy a entrar yo Para subir un poco de material Ok, aquí no sé si me meterme A ver Vamos a ver Lo que yo haría siempre Hierro más o menos un camino Oh, ya, focus Ok, creo que sí, casi no hay nada No, aquí hay hierro siempre ¿Qué no hay hierro? De, de De la que yo como ¿Tiene el choque? No, aquí hay hierro siempre No hay hierro 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 es un poco es un poco no es bastante y chicos no se llorone vamos para acá vamos a ir vamos a ir vamos a ir porque me terminaron mucho chicos vamos a ir Y esto es como ya, oye, una experiencia que me está quedando aburrida, yo tengo una experiencia chica, y quería saber en el foto, me quería contarles que hice mi directo el viernes, y me quedé en el viernes, y aparte no pude, no pude, me daba error de conexión, no hago aquí chicos, pero en pronto, va a ver, voy a salir de aquí, chicos, no se preocupen de ver si es que hay directo, me voy a comenzar a hacer un video, me he olvidado un hondre, ok no chicos, vamos a olvidar este finche hondre, ya que esto es un video de la review de todos mis hondres, ahorita tengo, no, mierda, no, mierda, no, mierda, no, mierda, no, mierda, si esto no, mierda, 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 etc, chicos vamos a ver si podemos hacer algo, no, a ver, ya no, aquí creo que ésta mina ya está bien, ya está bien, jodas chicos, estoy hablando muy mal, a ver, a ver, cuántas son de la pechea, si son, ahora soy, podrían, seis, ocho chicos, 8 para la pechera, voy a hacer una pechera ahora chicos, voy a irme por allá donde dejé mi horno y mi cosita chicos, voy a poner, voy a poner, no tengo, no tengo, ok, vamos a poner esto chicos, y vamos a poner esto, ok, conseguí un poco de, ok, lo veo ahí, está haciendo un, bastante, un buen, bastante camino chicos, vamos a hacer lo mismo que él, vamos a conseguir, vamos a ir para abajo chicos, vamos a hacer unos de una pala ya, no tengo roca, tengo un pico aquí, pero a ver chicos, vamos a conseguir un poco más de piedad, miremos, una cuanta, una cuanta, joder, se me traba la lengua chicos, hoy día estoy muy nervioso chicos, no sé por qué, espero que lo estén escuchando bien en este momento, que estoy comentando un poquito mejor de lo que comento anteriormente, ya que chicos, estoy muy emocionado de esta serie, ya los he dicho bastante, es como que el inicio de survival 5 aquí en mancafeo, ok, no chicos, ok chicos, vamos a, vamos a poner esto aquí, vamos a irnos ya de una para abajo chicos, tengo que conseguir más hierro chicos, para la armadura de hierro completo, a veces Ricardo se unió, ok, creo que Ricardo también está muy contento de esta serie, ya que se sale, estaba en The Chichilla, o sea, yo me entraba, unos 5 minutos pasaba, salía, volvía a entrar chicos, entonces, esto va a quedarse bien, ok chicos, ok, vamos a poner esto chicos, vamos a bajar más, vamos a bajar súper más, súper más, hasta llegar a la capa 11 y buscar diamantes chicos, tengo que encontrar diamantes, o sea, como sea, tengo que encontrar diamantes, espero no quedarme bugeado por aquí, vamos a bajar esto y ya, vamos a bajar todo, todo, ahorita ya tengo bastante roca chicos, me espanta, me espanto, chicos chicos, esto está puro lleno de agua, así que, no, a ver chicos, creo que voy a empezar a hacer algunas cosas, porque creo que no voy a alcanzar a hacer muchas cosas aquí, si, si hay mucha agua chicos, hay mucha agua, no sé si tendrá que ir a buscar, o sea, a ver, es que ni siquiera llego al océano ya, vamos a iluminar un poquito esto, ya que no tengo nada de esto de gama ni nada, a ver, vamos a conseguir ya una pecherita y vamos a ponerla, soy el primero que tenga una pechera, creo, no sé, voy a empezar a cavar para abajo ya, hey, hey, Ricardo, mírame, mírame, ay carajo, Ricardo, hey, el va con mucho la, mírame, pendeja, mira, ay carajo, ya no me vio, no me vio Ricardo, ok chicos, vamos a hacer un cofre y vamos a cortar todas las cosas, vamos a conseguir unas, unas, unos cuantos, eh, como por decir, unos cuantos picos y, para, por si acaso, hay galaba ahí abajo y no llevarnos la sorpresa de que vamos a morir con todas nuestras cosas adentro, así que también voy a dejar toda mi, toda mi, eh, mi armadura está aquí, y vamos a llevar, sí, vamos a llevar las antorchas, vamos a dejar esto, esto, un poquito de carbón, vamos a dejarlo, no, a ver esto, esto, este pico, sí, esto lo voy a llevar, esto también, la roca lo estoy llevando así, entonces chicos, vamos a dejar unos, unos dos picos, y vamos a acabar para abajo chicos, porque me estoy pensando que hay algo que hable aquí, así que vamos a comenzar desde acá, a ver, entonces chicos, por aquí, o no, este, este era un poco de este trozo, me equivoqué, creo que era, creo que era un pedazo de misa chicos, así que vamos a bajar todo ya, ahora encontramos algo, es muy peligroso, Abol. 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 ¡Gracias!